¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? Mi nombre es Héctor Mañón y hoy estamos probando el Nissan 370Z. Este auto que es realmente emblemático para la marca, que tiene origen en 1970 con el 240Z, después salió el 260Z, el 280Z, el 300 y bueno, finalmente llegamos hasta este modelo que digamos que es el más reciente, aunque ya tiene algunos años, a pesar de que ya tiene unos años el modelo, el diseño la verdad es que luce bastante bien, bastante moderno, muy deportivo, muy agresivo y bueno, esto es algo que nos gusta mucho. El precio para este coche la verdad es que es un poquito alto, si nos parece un poco excesivo, digámoslo así, esta es la versión automática como vamos a ver y cuesta 687 mil 400 pesos, es una suma bastante importante de dinero, pero bueno, vamos a ver ahora sí todo el equipamiento que tiene en el interior y después vamos a manejarlo. El interior es la verdad bastante Nissan, encontramos muchos elementos que son parecidos entre toda la gama y bueno, como decíamos, la edad sí se nota en algunos rincones como la botonería para bajar y subir los vidrios, en el botón de arranque, tiene algunas cositas que en ese sentido ya se le notan los años que tiene encima. Nos gusta, tiene un diseño la verdad es que bastante agradable, muy agresivo, muy deportivo como debe de ser en un auto Z. El equipamiento la verdad es que está bastante completo, tenemos un sistema de navegación, tenemos bluetooth para el teléfono, bluetooth audio, tenemos también cámara de reversa que lo cual es bastante bueno porque para atrás no se ve nada. Encontramos en esta versión que es la versión automática, esta palanca, la verdad es que esto no es lo más bonito que existe, pero bueno, sí nos hubiera gustado tenerla a prueba, la versión manual, que es como mucho más entusiasta, es como más purista, digamoslo de esa forma. Las paletas, para hacer los cambios de manera manual, son bastante curiosos, la verdad es que en los otros autos, o más bien en la mayoría de los autos modernos que tienen esta función, se mantienen pegadas al volante, estas están fijas, digamos que no giran con el volante, la verdad es que es algo bastante padre, es algo diferente. Al centro del tablero encontramos estos relojes que nos muestran la temperatura del aceite, la carga de la batería y tenemos también un reloj que la verdad es que todo estaba orientado al conductor, es algo bastante atractivo, como decimos, es un auto 100% deportivo, súper entusiasta, no tienes ni siquiera plazas atrás, nada más caben dos personas, es algo bastante egoísta, pero bueno, es como un auto Z debería de ser. La posición de manejo es muy baja, realmente vas en el piso del coche y bueno, de hecho, por ejemplo, no tienes los controles también para mover el asiento abajo, como normalmente los encontrarías, sino los tienes acá y unas perillas para mover la altura del asiento de este lado. El motor está colocado en el frente, si está bajo el cofre, digamos, pero a diferencia de otros modelos con el motor delantero, este en realidad lo podemos calificar como un motor central, un motor delantero central, ya que está colocado por detrás del eje delantero, entonces eso le da una mejor distribución de peso, que de hecho, lo que tanto presume en Nissan es que tiene una distribución perfecta de pesos, lo que significa que pesa lo mismo en el eje delantero como en el eje trasero, entonces todo eso te da muy buen manejo deportivo y bueno, también te da muy buen control. Hablando en concreto del motor, es un 3.7, como bien lo dice el nombre de 370Z, es un 3.7 V6 de 332 caballos y 270 libras-pie, que la verdad es que funciona muy bien, es un motor que está presente en otros modelos más modernos de la marca y la verdad es que funciona muy bien en un pequeño deportivo como este, tiene buen torque, muy buen empuje, suena bonito, vaya, es un motor que se disfruta. Lo que no se disfruta tanto es la transmisión de siete velocidades, que es automática, en ese sentido creo que la versión manual está mucho más cerca de sus rivales alemanes, porque en esta sí se llega a sentir un poquito pesado el coche, también no es la transmisión más rápida en hacer los cambios, es una transmisión automática convencional, no es de doble clutch, ni tiene ninguna tecnología realmente nueva o digamos que específica para hacer los cambios más rápidos. Si desactivas el control de tracción, sí te deja mover bastante el eje trasero, es bastante divertido, pero se puede controlar muy bien con el acelerador, la verdad es que tienes la elasticidad, más bien la progresión del acelerador, porque es un motor normalmente aspirado, y la verdad es que la entrega de poder es muy progresiva, es muy noble en ese sentido, la distribución como decíamos de pesos es perfecta, entonces la verdad es que se puede jugar con el coche y se puede jugar bastante divertido y bastante durito. Nos hubiera encantado que fuera con transmisión manual, es mucho más purista, como también lo hemos dicho, pero la verdad es que con la transmisión automática, pues se entiende que también ya se convierte en un coche más usable en la ciudad, es bastante cómodo realmente. También, como decíamos, aunque es un coche deportivo, bajo, pues un poquito brusco digamos en ese sentido, la verdad es que el motor no pega ningún tope, no tienes que andar realmente cuidando mucho la altura de los topes, por ejemplo, o unas rampas, la verdad es que es bastante utilizable, lo puedes usar como coche del diario, la suspensión no es tan dura como para que llegues a tu casa cansado, la verdad es que se comporta muy 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 bien, y con 330 caballos, vaya, es realmente muy rápido el coche. Y bueno, nos vemos en la siguiente prueba de manejo. Hasta la próxima.